Buenas noches y gracias por estar hoy aquí en este acto del pregón que no solo supone el inicio oficial de esta feria que se nos va a pasar un poquito por agua, sino que también pretende plasmar, como ha comentado al principio Pilar, el talento y el valor de la gente de Guadix. Prueba de ello da sin duda a nuestro pregonero, al que le agradecemos que aceptase la invitación para compartir con nosotros su historia y su vinculación con Guadix, que además nos gusta que nunca has perdido, aunque no volviese de forma total. También nos muestra de ello, de la valía de nuestro tejido humano, los representantes de la asociación de vitivinicultores, va a costar decir esta noche la palabra, del anticrano de Sierra Nevada, valedores hoy del premio Ciudad de Guadix, y aquí en nuestra comarca, los tiene que estar agradecidos. Yo creo que a vosotros cuando salgan aquí vale agradecerlos, pero creo que somos nosotros los que tenemos que dar la gracia, porque soy jóvenes emprendedores que decidieron aprovechar los recursos naturales que nos brinda nuestra tierra y que han sabido exportar, además, en nombre de Guadix, su comarca, acompañados del sello de calidad que caracteriza a su vino. Y si hablamos de talento, me van a permitir, y no quiero adelantarle el acto, pero me van a permitir mencionar a nuestra banda sinfónica municipal. Con su directora al frente, don Ricardo Espigares, la banda ha conseguido cerrar un año de éxitos, entre otros, con la apertura y el cierre del 25 aniversario de nuestra Guadix Clásica, la mencionaba el pregonero también anteriormente, o, por ejemplo, el concierto el pasado junio en el lugar tan emblemático como el Auditorio Manuel de Falla en Granada. Son muchas horas de ensayo, son muchas horas de preparación, se pueden imaginar todo lo que hay detrás del concierto que van a escuchar hoy. Y por ello, a mí me gustaría que compartiesen el orgullo de contar en Guadix con 50 músicos, más de 50 músicos y musicales, que representan a la perfección ese espíritu que comentaba anteriormente de una ciudad con una tradición musical histórica. Es bastante difícil contarles lo que supone organizar unas ferias, los meses previos, la coordinación de la seguridad con nuestra policía local, la Guardia Civil, bomberos, protección civil, y los cambios a última hora por la lluvia o por los fallos en el programa. Ya saben que este año Guadix tiene la suerte de contar con dos viernes, aunque bueno, fue peor el año pasado, dos años, cuando el cartel oficial empezaba un año entero de feria, ¿no? Empezaba el 17 de septiembre y acababa el 4 de agosto. Pero bueno, son cosas que pasan. Todo ello forma parte de un trabajo previo del que se aprende, se aprende muchísimo, también se sufre, no tengo que decir, pero también se disfruta, ¿no? Hay momentos como hoy en los que se ve el resultado del trabajo de tanto tiempo. Pero la esencia de nuestras ferias no somos nosotros, no somos quienes las coordinamos. La esencia de nuestras ferias son nuestros caseteros, son las asociaciones, las hermandades, las empresas o los partidos políticos que invierten su tiempo y su dinero en montar una carpa en el ferial y que trabajan durante una semana, compatibilizándolo de mayoría de las ocasiones con sus trabajos habituales para llenar de vida el recinto. La esencia de las ferias son nuestros artistas. Como decía Torcuato, tenemos mucha suerte, tenemos músicos, tenemos actores, bailarines de todos los estilos que además preparan con ilusión los espectáculos dentro de las ferias para representarlos en casa, para representarlos ante su gente. He mencionado antes a la banda, pero puedo mencionar, podría hablarles de Pedro Chillón, de Juan Carlos del Pincho, de Juan Miguel Jiménez, de Gabriel Medialdea, de La Oruga Azul, de José F. y de Deymu, y de muchos otros que triunfan fuera, que encuentran un escenario porque tienen que encontrarlo dentro. La esencia de estas ferias son ustedes, que están hoy aquí disfrutando de este día del pregón y que además llenan de vida las ferias y participan de todas las actividades que nosotros organizamos. La esencia en definitiva de la ciudad, y yo para definir cuál era la esencia de la ciudad, no juego de escribirlo de mejor manera, que como lo hacía Pedro Antonio de Larcón al escribir, en La Huerta de la Ausente, El Niño de la Bola y decía, probablemente te suene, pero cuáles estos versos. Restaba a leer apenas una hora de sol a aquel esplendoroso día, en el momento en que nuestro héroe logró huir del laberinto de cumbra y barrancos que forma allí la gran cordillera, y descubrió a lo lejos el amplio horizonte de su país nativo, su llana campiña, sus verdes viñedos y oscuros olivares, y las conocidas siluetas de los remotos cerrojones que delimitan la comarca. La ciudad querida, la señora de todo aquel territorio, quedaba aún oculta detrás de los arcillosos cerros que al oeste le sirven de dosero. Pero ya era fácil distinguir, sobre todo teniendo anterior idea de su situación, la eniesta aguda de la Torre de la Catedral y el torreón de vigía de la Alcazaba Árabe, derruido pocos años antes. Muchas gracias por asistir y feliz febrero.